Yo te engañé, te me quemé y me burlé de ti Algo sin vergüenza, yo te he mantenido Yo te engañé, te me quemé y me burlé de ti Porque tú lo quieres, aquí está Pepe Richard Y su nueva generación, y producción de Zapata La de los grandes éxitos Yo te engañé, te me quemé y me burlé de ti Nunca pensé que a escondidas salías con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí Yo te engañé, te me quemé y me burlé de ti Nunca pensé que a escondidas salías con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí En Otavano, a la familia, a Largón, Cuadra y todo el norte Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también yo me burlé de ti Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Es que también tú me engañabas a mí Es que en realidad que también yo me burlé de ti Qué casualidad que talidad que casualidad Qué casualidad que una triste y simple casualidad Sí, qué casualidad también tú me engañabas a mí Tu no lo puedo creer fue una triste Y simple casualidad CC por Antarctica Films Argentina